Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Michoacán, dos brigadistas perdieron la vida cuando combatían un incendio en el Cerro de la Cruz, municipio de Epitasio Huerta. Fueron identificados como Fernando Mora Hernández y Octavio Hernández Garduño. Actualmente, 103 brigadas combaten las llamas en Michoacán. La semana pasada se reportaban 560 incendios. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, el fuego ha consumido hasta el momento 5,850 hectáreas en la entidad.